Música 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 ¿Donde vamos? ¿Donde no fuimos nunca todavía? Y vos Fuiste al desierto, bueno a Sociedad Cibarita Así A ver ¿Al de los barcos fuiste? ¿Al de los barcos fuiste? Si, una sola vez vamos si quieres Ahí es Van a hacer nuevas El mapa igual va a cambiar un montón Ahora a partir de... Si Todas esas ilias que están alrededor ¿Será para meterle cosas después? Y Supuestamente si Lo tendrían que utilizar Para algo está muy bueno Si, además Recerca si se puede llegar ahí Claro Tranquilamente pueden extender el mapa Estaría bueno O elegir el mapa, algo de eso También Muy bien Che, bajaron tres acá Eh... Si Espera ¿Dónde estás vos? Acá Ahí arriba tuyo Baje como el culo Bajate conmigo si no es el último Espera que... Mejor que estemos juntos Acá lean acá Porque bajaron tres arriba Por eso no baje Hay que tener cuidado Eh... ¿No hay una casita por acá? No, nada No, no Están acá Guarda Vamos ahí Hay que ir con carpa Que silencio que hay Uh... Disparad León guarda Si, si estoy acá Estoy acá No tengo arma Ah... Mierda Mierda Uh... Sacame la mía León No puedo Estoy tapando Matalo Matalo No, no No pude llegar Bueno Decidimos Ander Eh... Podemos ir acá Que hay muchos carros Dale Pero cae gente Si Cualquier cosa Si cae gente Pero real es importante Que echemos Que te hemos pegado Porque si separamos Por eso Si lo ves Vamos ahora a saltar Lo último si nos matan Nos matan juntos Pero... Hay más chance Por eso Yo te esperé Te esperé con la tormenta ¿Querés que caigamos En la casa que está al lado O directamente caemos ahí? ¿A dónde está la casa al lado? Esa que siempre caemos Esta que está acá Mirá O si no vamos Vamos Si, si Ah, cualquier cosa Vamos a la fábrica De la izquierda Dale, si igual no veo Si, hay dos que van para allá Bueno, bueno Vamos a primerarlo Dale Hay cuatro que van para allá Oh, acá hay uno también Hay 80 que van para allá ¿Dónde estás vos? No hay techo si no A ver, cae aquí arriba Uy, cae un par Leán ¿Al estacionamiento si no? Acá, acá, sí ¿A dónde? Acá Estacionamiento Si, si, si Dale Hay un cofre acá Uy, la coño ¿Te ayuda bien? Si Como cuatro Dale, te cuero ¿Qué hay? ¿Nada? Agarrate de arma? Si Listo, vamos Ahora acá tengo una Ah, pero esta bomba Leán, agachadito después Guarda, guarda Tengo estas bombas pero no me gustan estas bombas Allá, allá, allá Guarda, las vieron me parece Uy, cierra acá Espera Espera, por el lado ¿Querés ir a la fábrica esta que está acá? Mira el punto azul Para ver Eh Bueno, pero ¿por qué no matamos a un bombar primero o no? A ver, espera Pasa que ten ¿Cuántas ola tenés yo? 44 Está bien Y encima La ametralladora gris Podemos ir a esa casa Podemos ir al gusto Podemos ir al gusto Esa casa allá, si no Si, estabas viendo eso Pero... Pasemos por la ventana por acá Si Ahí arriba, arriba del techo me parece Guarda Estás construyendo Estás construyendo para matarnos No Me parece que van a subir para un cofre Bueno, que te quito, señora Agarramos el carro Bueno, el carro que está allá. ¿Qué carro? Al sur. Bueno, espera. Anda a correr que yo te cubro, anda. Avísame cuando esté. Oh, cubrime y... Vamos. Bueno, podemos ir, si querés, a Lomas. Estamos dentro del mapa. Vale. Es la última vez si pasamos por alguna casita o algo. ¡Uy! Para. Avánda, avánda, avánda. No sé. Estoy manejando. Acá hay vendas, mira. Sí, sí, no. ¿Dónde vís? ¿Querés agarrarla o no? Ya, no. Vamos a... Acá, mirá, mirá. Acá, en la fábrica esta. Hay de todo. Sí, 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 vamos acá. Hay cofre, hay de todo. Vamos, el motel. Vale, no se nadie. No, porque hay cofre. Está lleno. Bien, bien, bien. Acá tenés copeta. Ay, no tengo nada de madera. Bien, 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 bien. Empiezo a tener... Deja de ver. ¡Ah! ¿Qué pasó? Ah, no tengo nada de madera. No, quería construir un negocio y no tengo nada de madera. ¡Jaja! Guarda. Estuvimos cerca ya de cosas, eh. Mal. Estamos dentro del coso, eso está bueno. Está tan cofre, chato. ¿Qué es esto, boludo? Ah, ese sí. ¿Conseguiste algo? Sí, una escopeta. Una trampa. ¿Tenés escudo, tenés? ¿Y cómo vos? La mitad. Ah, porque tengo tres chiquitos. Ah, tengo uno. Me quedó uno también. Pero no te sirven los chiquitos. No. Hay un escudo. Esta la saco. Con tres vendas. Bueno, ahora sí tengo... Tenemos cosas. Le da a mozar a ver que tengo que ir al baño de vuelta. Así que ahora vamos a hacer así. Yo me voy a subir al carrito cuando lo vayamos. Igual lo voy llevando. Sí. Igual estamos dentro del coso. Estamos bien. Sí, ya sé. Pero capaz que después no. Sí. Vos metete en el carrito por si nos dispara. Sí. Lo voy a poner en una posición que no lo voy a dar. Uy, acá hay otro cofre. Guarda, guarda, ahí viene otro. ¿A dónde? Escucho un carrito. Allá está, mirá. Al sur. Que se vaya, que se vaya. Sí, sí, ya se fue. Escucho que no venga para acá. Ahí se fue. Ese soy yo, ¿no? Sí, mételo acá, mirá. Ahí, ahí, ahí. ¿Sabes que rompo un poco acá? Ah, no, se rompió acá, acá, acá. Ahí está. No, no, no. Sí, ya se rompió acá. No, no, no. Sí, ya se rompió acá. Sí. Sí. barra del borde la edad de los sitios es poca más a ver para donde sierra bien 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 me gusta bien 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 ¡Gracias! 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 Y que anda Estamos ahí Acá estamos bien Estoy agarrando toda la madera Posible Ay, la puta madre Pues Ahora voy a agarrar un poco yo Sí, sí, agarrar un poco Mirá, vamos a ir ahí arriba ¿Gadito? Sí, sí, agarra, agarra Vamos Estaba mirando Que podríamos ir Por acá arriba Allá donde está la hamburguesa Podríamos ir Vale Lleva, lleva el verbo A parque presentero cerca Sí, va al saludo Allá arriba Esa es la hamburguesa que aparece en la presentación Sí Habría que hacer un fuerte acá, ¿no? Vale Hasta que venga la tormenta Ahí va Sí Ahora vamos a hacer ahí Vamos a hacer de ahí Vamos a hacer otra Estáis leada Pará Vamos ahí Ahí Y acá le hacemos Ahí No, al revés Al revés Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Saltamos a la mierda Y nos vamos Sí Ah, cerró afuera, boludos Al pedo y lo hicimos No, no importa Igual tenemos un minuto Treinta Está bien, está bien Cuando nos acabamos por ir empezamos a romper todo para llevar los materiales Guarda, guarda ¿Eh? Guarda, guarda que allá hay ¿Dónde? Entre suroeste Ah, sí, lo vi, lo vi Sí, dejémoslo Eh, no, igual, igual no ¿Desagüimos? No, estamos lejos ¿Tenés Frank? Pues ya saben que estamos acá No, no, no saben Sí, si lo estás viendo por el... Ah, allá abajo hay uno Opa, guarda Me rompo este para salir por acá un momento Hacete una puertita No, ya está Ah, está bolea Acá, acá está ahí Guarda, guarda Uh, me caí en el... Está bien, está bien, está bien Tirate ahí Tirate, tirate, atrás Acá Ahí Hay que salir de balsa botín ¿Por qué? Eso, eso No lo veo Ah Me mueve, vale Me mueve, vale Eso, eso Bien, bien, bien Anda todo por este lado Ahí, anda ahí Uy, allá mirá, boludo A la derecha, a la derecha A la derecha Dobla a la derecha Sí, sí, sí Y después dobla a la izquierda Ahora, acá arriba Ya estamos entre los nueve, boludo Estamos volviando en un carro nosotros No, pero por eso No, pero por eso Acá arriba es la idea Acá arriba subí Con el carrito Ahí, acá Acá arriba Sí, 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 sí Lástima que no tenemos franco Che ¿Querés que subamos acá? Concho, mira ahí Concho, lag de mierda Ah, allá está conduciendo Al lado nuestro, meh Ah, me caigo De puta, me parío Pará Bien, 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 bien Pará, ahí al lado, meh Oh, pará, pará La sentidora la vuelta Pará, dale Como real, la dice Lo usé para distraer eso, imagina Está bien, está bien Pará, vamos a ver dónde corta Uy, cortó ahí Ahí, adelante Vení, vení Que están distrayendo Están distrayidos Con el porto que hicimos Allá abajo podemos ir ¿A dónde? Ah, no, no, no Guarda, guarda Allá está lleno esa torre Vení Allá, allá, allá Allá hay dos Por eso, no, no Estamos re lejos Y ellos tienen buena altura Lástima que con franco Claro, uno Ah, con un franco Seríamos nosotros Seis quedan De otro lado está la foto Son cuatro quedamos, ¿no? Eh, cuatro, claro Dos Dos están acá Del otro lado Y los otros dos están acá Y los otros dos están acá Y nosotros en el medio Concha Si, no estamos regaladísimos Pará, no Los que están allá atrás Van a venir para acá Porque están fuera de camino Vení A ver No, ellos están adentro del círculo Los de allá están afuera O sea Claro Los de allá están afuera Tienen que venir Y tienen que venir Nosotros también estamos afuera Sí, pero estamos ahí nomás Yo diría Concha Allá, allá abajo Mirá, abajo Dejalo, dejalo ¿Le matamos? Tendríamos que acercarnos ¿Seguro? Es que... Listo Listo Sí, no, no Cuatro, hice rápido Uy, tiene Franco encima Pará, que nos tiraba ¿Cómo nos tiró, hijo de puta? Allá hay otra Ah, está Con granada le estoy dando ¿El de la izquierda? Dale, dale Dejámoslo que venga Me sacude, me sacude Vení, vení Vení, vení Dejáte, dejáte Porque con el Franco nos da Chao Tendríamos que irnos de acá Porque ahora sabe que estamos Sí Vamos a rodearlo por acá ¿Esto nos gusta? Acá hay... Guarda ¿Y esto? Guarda Puede ser una trampa Sí, no, no No me voy a meter Para aquí Al que ir para allá abajo Está adentro, está adentro No, lo mataron, lo mataron Ahí tiene Franco Franco, Franco Franco y bazooka Mirá Uy, pará Agarrá Agarrá la bazooka Agarrá la bazooka Dale, dale, dale Uy, cuatro vienen Buenísimo Vámonos Pará Pará que voy a... Ahí está Ordenar Tendríamos que... Está el hijo de puta Uy, la tormenta Vamos Bajemos, bajemos, bajemos Sí, sí Allá arriba Acá está el puto Anda saltando, Leán Anda saltando Guarda, le lo tiras Tomá Ahí está Te reviento Bien, bien Me hice bolsa No veo al otro Pero le murió No, no, espérale Destruí la torre Guarda, guarda Sí, sí, sí Leán, vení Pegate a la montaña Pegate a la montaña Sí, pero ¿el otro dónde está? El otro Va a tener que bajar Sí o sí Este hijo de puta Uy, la puta Estás muriendo Estás muriendo Estás muriendo No, no Ah, de allá arriba Ah, me vive Tomá Sí, no te va a servir Sí, no te va a servir Vean, ahí hay otro Me están tirando Vean Sí, lo tengo que matar Lo voy a buscar Sí, mago No, 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 ojalá No, no, ojalá Yo creo que me quedo con este No, no, no No, no me lo puedo creer Qué cabrón Me bajó justo Guarda, guarda Dale, dale Que quedan pocos Tenía Sabés que me estaban Disparando de una punta A la otra Y estaba con los misiles No podía Vamos a estar, hijo de puta Ahí, atrás del globo Déjalo, déjalo que venga A buscar el globo Va a tener que venir A buscar el globo Y allá hay otro Por eso Allá hay otro de arriba Me estaban atacando Ah, me lo mataste Ah, no, está construyendo No, está construyendo Me estaban atacando Entre los dos Y estaba misil a uno Misil a otro Y no me dejaban Este va a querer A buscar el globo Porque si lo va a buscar vos Que además debe tener Un montón de cosas Ese globo Vas bien, Mati Vas bien Porque estás dentro Del círculo Va a tener que bajar El puto ese de ahí Quedate ahí Que estás bien Y última Hacete un No, no, está bien No, no te hagas nada Quedan cuatro Así que Quedan dos y dos Y vos Ahí, ahí Ahí está bajando Guarda Guarda, guarda Guarda Bajo, bajo Ahí, ahí, ahí Está construyendo ¿Dónde está? Ahí, ahí Guarda Con una sniper Ahí Quedan tres O sea Son dos individuales Y dos grupos Guarda Uy, guarda, guarda No Pará Quedate ahí Guarda que ahora La tormenta se mueve Te tenés que mover Al circulito de a poco Guarda ¿Dónde está, boludo? No lo veo No puedo Uy Ahí, me tiró Uy ¿Pero dónde está, boludo? Pará, pará, pará A ver, a ver Pará A la izquierda Doblé a la izquierda A ver Ahí Ay, no Para mí que está dentro El gozo El hijo de puta ese No sé Se va a mover para allá Igual, para mi lado Sí, ya sé No Porque, escuchame Hay dos que son del grupo Y otro individual Como vos Guarda En esa base Tiene que estar Allá Ahí lo tiró No va a volar nada Mirá Sí, dejalo Dejalo Guarda Guarda Ah, tiró Acabo Allá está Ahí, ahí Mirá Con la... El hijo de puta Sí, lo vi Lo vi Ah, qué basura ¿Qué es el hijo de puta? Ah No puede ser Vamos Bueno Bueno, vamos ¿A dónde vamos? Vamos acá ¿Acá? Ahí La pista A la pista de fórmula Va a poner un poquito de emoción Ahí se baja alguien acá Sí, sí Van a bajar Ahí baja uno Dos, tres Ya veo tres, cuatro Si tenemos chance De agarrar un arma Y lo hacemos mierda Está bueno ¿Por qué no venimos acá A la estación de servicio Que está en la izquierda? Sí, lo veo Que baja uno también, eh Sí, pero uno solo Uh, mirá Acá vimos Acá vimos Acá vimos Va a la casa Va a la casa ahí No, mirá No, si baja uno Vamos, vamos ¿Tambajaste huelea? Sí Sí Bajo alguno A ver ¿Dónde estamos nosotras? Ahí, si no vuelve a arreglar Sí Y lo usan para ir a otro lado A la estación de servicio Ah, está en la estación Vení, le vamos a hacer los mierda Está solo, vení Vení, está solo, vení Espera, 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 espera Ahí está ¿Tenía un arma? Sí Vení, le voy a ir Lo maté Herido, herido Hay dos, hay dos No, es novato este Es novato este Sí, gané, gané Me asesinó mierda Voy por otro lado, vení Cuidate Lo maté, lo maté Bien El otro También lo maté Falta uno Ya lo maté Ya lo maté, ya lo maté Tengo dos kills Ah, tres, dos Era novato No podé disparar con misil ahí, hermano Cualquiera, cuando Disculpame, no sé quién era Si me estás escuchando No, misil no Digo, para la próxima Para mejores No, igual no te escucho o no No, ya sé Pero por si me escucha en el video de YouTube Por lo menos A ver, hermano Misil no No Igual gracias por el misil Me vino gálvaro Pero no Yo también hice ese error Por eso se lo quería comentar Al chico este A chico, no sé quién es El abuelo No sé quién es Guarda Me quedé con 20 de bala Nada más Ojalá este mierda Me gasté las pistolitas estas Matando a los dos Nada más Te están dando lindo No sé dónde ¿A mí? No, no Por algún lado Necesito algo de venda Tenés este Balas Balas Misiles Agarraste algún misil Sí, porque tengo cero misiles No Ah, que tiene bazucas Claro Claro No, no No había ningún cofre Nada Había uno Pero había Nada Estamos re afuera Sí Pará No, no Porque podemos agarrar Los teletransportadores Y nos vamos Ah, bueno Esperá Por acá hay un montón de cosas El desierto está lleno Bueno, vamos Vamos Allá arriba Pero ahí ya venimos No Pero allá Fuiste A la casa de allá Vamos acá A la fábrica de esto Qué mierda de esto Hay un par ahí A dónde están Y hay construcciones Sobre ahí Ahí está Ahí abajo de la escalera Vení Sí, sí Para, para Uy, hay una llama ahí Uy, qué bien Se ve esa Pero vamos a llamar mucho la atención Mira Guarda, guarda, guarda Se está haciendo Se está haciendo Guarda, guarda Matiste Se vio Pata Ay, se pude Ay, le di No le pude Hace la mierda Hace la mierda Bien ¿Tiraste eso? Uy, ahí dos Ahí dos Está bien ¿Quién tiró eso? Oh, oh, oh Uh, 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 uh Bien, bien, bien Puta Puta Ah, había dos Jajajajed W